¡Viene, viene el Cangrejero! Los Cangrejeros de Santurce retornaron a la ruta ganadora cuando derrotaron a los Brujos de Guayama en partido celebrado en el Coliseo Roberto Clemente. En un juego sumamente luchado, Santurce logró imponerse con marcador de 78 por 67. Santurce logró imponerse ante un equipo brujo que utilizó una fuerte defensa para detener la ofensiva Cangrejera. El partido fue uno muy cerrado desde el inicio. Ambos equipos salieron a la cancha con la misión de llevarse la victoria. Santurce logró imponerse en el primer periodo, 21 por 19, gracias a la efectividad de Leon Williams en ambos lados de la cancha. El segundo parcial se caracterizó por la baja anotación de ambos quintetos. Santurce se fue al descanso con una ventaja mínima de un punto, 31 por 30. Al regreso del descanso, los cangrejeros lograron descifrar la defensa de Guayama y comenzaron a llegar los canastos de Carlos Arroyo, Javier Mojica e Isaac Sosa, que junto a Williams se encargaron de despegar el marcador y de esta forma Santurce obtiene esta importante victoria. Los más destacados por Santurce lo fueron Williams con 18 puntos y 15 rebotes, Arroyo con 16 puntos, Mojica con 14 y Sosa con 11. Por Guayama, los mejores lo fueron Peter John Ramos con 24 puntos y Zach Graham con 13. Así que a medida que vaya acoplando en la cancha, pues me va a ir mejor. Así que hoy fue el primer partido que me sentí cómodo en la cancha. Yo voy a poder aportar la medida de los tiros de afuera, que eso es mi especialidad obviamente. Y las otras cosas que yo pueda hacer de poquito en poquito, que pueda aportar al equipo también. Los cangrejeros reciben este próximo martes 9 de junio a los Piratas de Quebradillas en partido que comienza a las 8 de la noche en el Coliseo Roberto Clemente. ¡Viene, viene el cangrejero!